Todo comenzó cuando yo, Taimari, llegué al colegio OBC. En el recorrido de primaria me encontré una muy buena amiga llamada Paola. Juntas nos metimos a un show de talento para divertirnos. Y de hecho, bailamos y ganamos el segundo lugar. Lamentablemente, Paola se tuvo que ir del país y yo estaba muy triste. En sexto grado llegué yo a Andrea, que al principio Taimari y yo no nos llevábamos. Aunque había una amiga de por medio que se llamaba Loli Mar, pero ella se tuvo que ir. Pero ella nos unió como amiga y desde ese momento nos volvimos muy inseparables. Juntas vivimos momentos inseparables y quisimos unirnos a grupos, pero al final quedamos nosotras dos. En tercer año unimos y nos volvimos un trío con Jai Berlín. Desde ese momento hemos vivido experiencias inolvidables. Agradezco a mis profesores Yasodara y Yoni por su dedicación, conocimiento, pasión y por la enseñanza. Y estamos eternamente agradecidas por su orientación y apoyo. Gracias.